Supervisar, eliminar criaderos, educar y proteger las viviendas de las familias del barrio Casimiro Sotelo del Distrito 1 de Managua es el principal objetivo de estas jornadas de abatización casa a casa. La aplicación del abate en las pilas, en los barriles, en todos aquellos depósitos que las personas utilizan para almacenar agua y para evitar los criaderos. También lo que se realiza es la limpieza de la pila y se le explica a la población que el abate tiene una vida útil de 60 días lo cual nos permite que ellos puedan estar limpiando la pila constantemente y volver a aplicar la bolsita de abate. Médicos aseguran que esta lucha tendrá mejores resultados si todos cooperamos desde el hogar con las indicaciones brindadas. Es muy importante hacer a la población que se sume en esta lucha ya que es una lucha compartida. Entre todos participemos, hay menos personas enfermas. Asimismo, recomendaron evitar que en nuestros hogares se formen criaderos de mosquitos con la próxima temporada de lluvias. Bueno, entre las recomendaciones que tenemos es limpiar los patios, principalmente eliminar todos aquellos depósitos que no nos son útiles, los criaderos, también limpiar las canaletas de los techos para evitar entonces de que ahí se acumule basura o se acumulen las hojas de los árboles. En Nicaragua, la primera epidemia de dengue se presentó en el año 1985, persistiendo hasta la época actual. Gracias a estas estrategias de salud, los casos de dengue, zika y chikungunya se han controlado significativamente. Ana Sofía Mora, TV Noticias.